hola qué tal amigos de los tácticos oficial nos encontramos en un nuevo vídeo informativo esta vez para hablar sobre el equipo tiburón sobre lleno de barranquilla porque hay muchísimas pero muchísimas noticias referentes al equipo dirigido por arturo reyes pero antes les hago la invitación de siempre que se suscriban que le den like que activen la campanita notificaciones para que estén pendientes de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial empecemos juan fernando quintero jugador no costeño que en este mercado de pases incluso sonó por ahí esa máquina de humo para llegar a lleno de barranquilla otra vez ofreció unas declaraciones sobre el conjunto tiburón y estas fueron las palabras de juan fernando quintero de la grandeza que júnior uno siempre crece aquí con él con la cultura futbolística y son estos equipos hoy en día está marcando diferencia y también al nivel de su américa así es juan fernando quintero creo que no se ha guardado nada en este mercado de fichajes para hablar sobre lleno de barranquilla estas palabras se las dio al colega el gato arce interesantes palabras para mí es una sensación la verdad personal y particular me parece que juan fernando quintero algún día vestirá la camiseta de juniors se le ve el interés no lo oculta tal vez no sea el momento pero me parece que esos caminos se cruzarán muy pronto así que no sé qué opinan ustedes hinchas del tiburón en la caja de comentarios si tienen esa misma sensación de que juan fernando quintero algún día vestirá los colores rojo y blanco segundo tema importante tiene que ver con esa noticia del día o esa noticia de las últimas horas que ha abarcado o ha sido la más importante en el mundo lleno de barranquilla se trata el caso de rafa pérez rafa pérez como bien muchos saben no pudo darse su llegada lleno de barranquilla por una situación un poco compleja ya rafa pérez dio su versión a los amigos de toque sport fue muy claro y enfático de que él no tenía lesiones pero también ya salió en una entrevista al heraldo el médico javier fernández dio su postura fue claro acerca de lo que pasó con rafa pérez el médico fernández en esta entrevista al heraldo fue muy enfático la verdad no dejó dudas sobre lo que estaba ocurriendo afirmó de que se le hicieron los exámenes médicos es pertinentes a rafa pérez se le hizo todo el examen médico que se le podían hacer ya rafa pérez no se le pueden hacer más exámenes médicos con respecto a toda esa rutina que hacen los equipos para fichar a un jugador y el tema con rafa pérez es que el jugador verdaderamente como lo decía él no está lesionado rafa pérez ha sufrido en algún momento una una pubalgia los exámenes arrojaron que en la parte izquierda del pubis tiene una inflamación y que eso podía ser un condicionante el médico fernández habla de que la pubalgia es algo crónico que a veces demora un semestre o una temporada en mejorarse un jugador y que el jugador puede ser propenso a tener esa lesión más no que el jugador está lesionado como decía rafa pérez y desmintiendo algunos rumores de la prensa así que rafa pérez y el médico fernández tiene unas versiones la verdad bastante parecidas y el médico fernández deja claridad de que ellos le dan un informe a las directivas y a la dirigencia del club de honor de barranquilla y ellos son finalmente quienes deciden tomar el riesgo ahora está bien hemos escuchado las palabras de rafa pérez sus intenciones todo lo que hizo por intentar llegar a llor de barranquilla y ahí es donde entra el debate en el que ustedes quieren quiero que opinen a rafa pérez se le pudo dar esa oportunidad de que llegara llor de barranquilla si bien hemos visto que muchos jugadores en el último tiempo han llegado lesionados se les ha esperado mencionan por ejemplo el caso de edwin velasco porque con rafa pérez no se hizo lo mismo es lo que se preguntan algunos hinchas opinen opinen en la caja de comentarios y también hay que recordar que rafa pérez en la entrevista toque sport dijo que él le había dicho a su representante de que si él se lesionaba de pubalgia él no cobraría un solo peso factor fundamental que hay que tener en cuenta segunda o perdón tercera noticia tiene que ver con el caso de las prioridades de llor de barranquilla aparentemente aparentemente si nada extraordinario ocurre llor de barranquilla no buscaría más o no tendrían entre sus intenciones buscar a un delantero centro no sería la prioridad del equipo es decir que en estos momentos en lo que respecta a ese plantel profesional y guardia barranquilla contaría con jugadores como bryan león y carlos vaca teniendo en cuenta a jugadores que han venido de ese proceso profesional de pronto el chino sandaval puede puede contar por ahí pero eso que han tenido regularidad en primera edición en este último tiempo sería sólo bryan león y carlos vaca ustedes que opinan al respecto y el tercer el cuarto tema perdón estoy enredado un poquito con los números tiene que ver con algo que les planteé hace algunos vídeos y es el tema del mediocampo se fueron se fueron giraldo no se va a contar con gordillo esparragosa no se le renovó también el caso de nelson de ossa e iván rossi no estaría los planes del equipo y unos de barranquilla de verdad no necesito un jugador en esa posición recordemos que de ese corte está carlos sierra que viene de la américa de cali pero poco más no les parece a ustedes que yo los de barranquilla debería reforzarse o debería por lo menos mantener algún rosi algún de ossa para para lo que es este año que la verdad es bastante competitivo los invito a copiar en la caja de comentarios y no olviden suscribirse darle like activar la campanita notificaciones y comenten comenten sobre todos estos temas de esta actualidad la verdad candente e imperdible que tiene ahora de barranquilla y a esperar las novedades del 10 a esperar si siempre se va a contratar un volante central o un delantero un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo vídeo